igual mencionaste recién un poco el periodismo que fuiste un taller creo que tu mamá te mandó qué encontrás en eso que te aportó es igual me tenía que haber llevado más a otro tipo de taller pero qué te aportó por lo que contás viste esto de buscar un tema te vas de viaje y anotadas permanentemente como una conducta bastante periodística bueno si me pongo malvado me aportó no ir a un taller literario salvármelo taller literario que maldad por ejemplo unas cosas que aporta el periodismo que puede ser lo que pasa es todo lo que te aporta el periodismo para literatura puede no servir una sensibilidad para el espacio es como yo improviso mucho pero supongo que gracias a que me enseñaron a escribir notas que las notas tienen una cantidad de carácter que yo es como que los ritmos los los manejo intuitivamente digo bueno los capítulos van a ser así y aunque no sé qué va a pasar ni nada empiezo los capítulos y se van armando y los libros quedan como me parece armoniosos a veces me parece demasiado armoniosos que se que se pasan de mambo y ya es una cosa como pasa en un diario que digamos por la nota tiene el mismo tamaño aunque una dice cosas importantes la otra dice nada entonces cosas viste que en la forma le gana el fondo es un poco me molesta a la vez yo me crié en la escuela digamos de las vanguardias y eso y siempre me interesó más la forma que el contenido porque menos de joven ahora me voy poniendo viejo y el contenido me interesa de pronto así que hay una combinación y quizás fue una buena combinación después lo del tema o sea lo del tema y lo de investigar es algo que disfruto muchísimo para mí el libro cuando decido tengo muchas ideas por día o sea podría tengo ideas de libros para 10.000 vidas después cuando llegas a la idea a veces no sirve para nada te das cuenta cuando pero es como que las voy anotando me las olvido pero algunas quedan 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 y pueden quedar como el libro el que quizás vamos a hablar en algún momento si dejo de hablar tanto que tardé 20 años en escribirlo 20 años y en 20 años nunca se me olvidó la idea no es que la momento puede ser pero estaba ahí estaba ahí nunca sabes cuánto te va te va a tardar y al momento de elegir qué escribir yo me doy cuenta de lo que escribo lo que elijo también es cómo voy a vivir los próximos meses que voy a leer en qué mundo me voy a mover y eso es de periodistas es como si fuera me mando yo mismo de corresponsal a un tema sobre todo un tema y un tema significa a los libros que hay sobre ese tema desde yo y eso lo disfruto un montón es eso lo más lindo o sea escribir es lindo tiene buenos momentos sobre todo cuando te sale bien pero lo más lindo es como meterte en un mundo que no conoces leer muchos libros saber que lo lees para algo que vas a poder opinar sobre eso a mi interés opinar sobre las cosas pues este una cosa es leerlo porque si otra cosa es leerlo sabiendo que lo vas a usar en la novela que puedes operar sobre ese material